La naturaleza es una cruel madrastra que ha arrojado al hombre desnudo sobre la tierra desnuda. Plinio, siglo I. Las mujeres nos habéis puesto al alcance la locura. Nos devoráis. Sois las traidoras del saber, la plaga de los sabios, el gran error de la naturaleza. Charlton, siglo XVII. La ciencia restaura al hombre en su función como director de la economía de la naturaleza, a la cabeza de la jerarquía de los seres vivos. Comte, siglo XIX. ¿Nos sorprenden estas afirmaciones? ¿Nos escandalizan? ¿O nos parece que, aunque cuestionables, son fruto de épocas y mentalidades pasadas? Pues bien, aunque nos guste o no, estas frases han sido dichas por tres de los tres grandes pensadores de nuestra cultura. Como ellos, decenas, cientos de hombres ilustres, han forjado lo que hoy se conoce como la cuna de nuestra civilización, la base de un modelo de desarrollo que exportamos y que se centra en el hombre, en un varón, como el portador de la razón, de la ciencia, del saber, del poder, y que para su desarrollo hace uso de otros seres, como de las mujeres o de la naturaleza, a las que infravalora y a las que tiene que controlar. Pero mujeres sin naturaleza, ¿en realidad tienen algo que ver? Pues la ecofeminista Valplamud lo explica con bastante acierto. Para esta filósofa australiana, la realidad es muy compleja, pero el pensamiento occidental reduce esta realidad a parejas de conocimiento enfrentados y excluyentes, a pares. Por un lado, estaría el ser humano enfrentado a la naturaleza. Por otro lado, estaría el hombre enfrentado a la mujer, pero también la mente al cuerpo, la razón a la emoción, el trabajo productivo al trabajo reproductivo, el espacio público al espacio privado. Y en esta asociación de ideas se producen dos cosas bastante perversas. La primera, que las mujeres y la naturaleza estamos en el mismo lote, en el lote de la emoción, de lo irracional, del trabajo reproductivo, de los cuidados. Se nos presupone que por esencia somos cuidadoras, dadoras de vida, amorosas. Y también se nos presupone que por esencia y por naturaleza somos ingobernables, incontrolables, emocionales. ¿Nos suena a eso de que somos histéricas? La otra de las situaciones perversas que se dan es que un lado de la balanza queda siempre por encima de la otra. Nos podemos imaginar fácilmente qué lado es el que obtiene todo el reconocimiento social, ¿verdad? Pues todo lo que tiene los valores asociados a lo tradicionalmente masculino. Bien, pues la crítica a esta forma de pensar es el punto de partida del ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento social, un movimiento político, filosófico, ético, que surge en los años 70 y que lo que hace es criticar un modelo de desarrollo que considera causante de todas las crisis ecológicas que tenemos, causante de las desigualdades entre mujeres y hombres y causantes de la explotación de pueblos y de territorios enteros. Pero el ecofeminismo no se queda en la crítica, también va a las propuestas, busca alternativas para encontrar modelos sostenibles, equitativos y justos. Por tanto, el ecofeminismo nos da herramientas para aterrizar en nuestro sistema económico y nos da herramientas que podemos aplicar en nuestras entidades de la economía social y solidaria. Pero vayamos por partes. Primero la crítica. ¿Cómo se traduce este sistema de pensamiento en nuestro modelo económico? Pues nuestro modelo económico es totalmente insostenible. Para empezar, pretende crecer de manera ilimitada en la producción y el consumo de bienes y servicios en un planeta que tiene unos recursos naturales limitados. Y si en Occidente tenemos el estilo de vida que tenemos, no es porque dispongamos de todos los recursos naturales, es porque se los estamos cogiendo a las generaciones futuras o se los estamos cogiendo a nuestras vecinas y vecinos de otras partes del planeta. Claro, esto tiene consecuencias. La primera, el agotamiento de los recursos naturales y el agotamiento de los minerales fósiles, pero también todos los problemas ambientales derivados, la contaminación, el cambio climático, deforestación, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el plano social también estamos sobreexplotando nuestros recursos humanos. Un ejemplo. Tenemos la imagen ideal, pero completamente ilusoria, de que existe el trabajador perfecto, esa persona masculina, joven, sana y 100% productiva. Esa persona a la que Ademaya Pérez Orozco y Cristina Carrasco la llaman el trabajador champiñón, porque surge como de la nada, como las setas en el campo. Lo que esta imagen no nos dice es que detrás de esa persona hay muchos trabajos invisibles que nos están computando. De alimentación, de cuidado, de soporte emocional. ¿Quién le hace la camisa a este hombre? ¿Quién le plancha la camisa, perdón? ¿Quién le hace la comida? ¿Quién le escucha por las noches todos sus problemas? ¿Quién le cuida a su madre enferma? ¿Quién, si tiene un hijo, le lleva al colegio, le ayuda a hacer los deberes? Porque, claro, esos trabajos probablemente los han realizado una o varias mujeres en condiciones de precariedad y son unos trabajos que sí influyen directamente en el mercado productivo, pero no computan como productivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este modelo tan insostenible? ¿Cómo vamos a las alternativas? Una economía, ¿para qué la queremos? La economía, que etimológicamente es la gestión de la casa, la organización de nuestra casa, es algo que necesitamos todas las sociedades. La cuestión aquí es, ¿cómo organizamos nuestra casa para que nos sirvan nuestros fines? Pues bien, desde la economía social y solidaria se nos dice queremos una economía por y para las personas. El ecofeminismo, en diálogo con la economía feminista, enfatizan una economía que ponga el cuidado y la vida en el centro de su organización y de su funcionamiento. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo lo voy a resumir con cinco conceptos que nos vienen de estos enfoques. El de límites, trabajo, cuidados, corresponsabilidad y relaciones de género. Límites. Las personas del planeta tenemos límites y las entidades de economía social y solidaria tenemos que tenerlos en cuenta en nuestros principios, en nuestros objetivos, en nuestra organización, funcionamiento y proyectos. Atender a los límites ecológicos implica no agudizar las crisis ecológicas en las que estamos sumidas y trabajar por intentar mitigarlas. Atender a los límites humanos implica respetar nuestros ritmos biológicos, respetar nuestros ritmos lentos. Implica apostar por unas condiciones de trabajo para que estas condiciones de trabajo sean en condiciones de calidad, tranquilidad, bienestar y felicidad, porque ¿quién no quiere ser feliz en esta vida? Trabajo. Ya he dicho que separar trabajo productivo de trabajo reproductivo es ficticio, no real, es absurdo y además lo que hace es perpetuar a un tipo de trabajo en la escala baja de la valoración social. Los trabajos considerados de cuidados, de reproducción social, de mantenimiento en la vida y que son trabajos que han realizado históricamente las mujeres y que todavía hoy siguen siendo realizados mayoritariamente por mujeres. En nuestras entidades también pasa eso. Tenemos trabajos que son monetarizados, realizamos trabajos que nos pagan y que por tanto damos mucho valor y tenemos trabajos no monetarizados, que no nos pagan, que no visibilizamos tanto, que no reconocemos tanto y que sin embargo son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras empresas. ¿Cuáles serían esos trabajos? Bueno, pues hay algunos trabajos que tienen que ver con el cuidado de los espacios o de los materiales, reponer el café si se acaba, ordenar la sala de reuniones al término de una reunión, llamar al técnico de la fotocopiadora si se estropea, llevar toda la gestión del local con la casera del espacio. Hay otros trabajos que tienen más que ver con la gestión de los equipos. Mediación, acompañamiento de las personas, resolución de conflictos, ver qué tal están las personas en un equipo de trabajo y hay otros trabajos que tienen que ver con la representación, con las reuniones informales, con las relaciones públicas. Pues lo que podemos hacer es visibilizar todos esos trabajos, reconocerlos, nombrarlos, incluirlos dentro de nuestra jornada laboral, remunerarlos y también rotarlos y distribuirlos para que no sean siempre las mismas personas las que se ocupan de esas tareas. Y esto me lleva a hablar de los cuidados. Nuestras empresas tienen que garantizar y ampliar nuestras políticas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Y por cuidados entendemos, cuidados de hijos e hijas, pero también cuidados de otras personas dependientes, personas mayores, ancianas, enfermas y también los autocuidados. Esa necesidad que tenemos todas las personas de descansar, de tener una vida propia, de tener ocio, de poder formarnos, de poder tener relaciones personales, de poder participar en nuestro barrio, de poder participar en organizaciones sociales. Y aquí tenemos que dar un salto en la concepción de la conciliación. No se trata de que yo concilie, de que me vuelva loca y que haga malabarismos para poder articular todas estas actividades que son importantes, sino se trata de que mi empresa, de que las empresas garanticen que esos mundos son compatibles con el mundo laboral. Y a esto se le llama corresponsabilidad y es el cuarto concepto que yo quería traer aquí. Termino con un tema que nos sigue dando muchísimos quebraderos de cabeza, que no es otro que las relaciones de género y las relaciones de poder que estas generan. En nuestra sociedad nos educamos como mujeres amorosas, cuidadosas, cuidadoras, sensibles, emocionales, empáticas, muy preocupadas por el aspecto físico, sensuales, sexys o como hombres, valientes, atrevidos, ejecutivos, activos, agresivos. Y esta educación en masculino y en femenino, para empezar, tampoco responde a la realidad, porque la realidad es muy diversa y somos muchas las personas que no encajamos en estos dos modelos. Son solo dos modelos y además son muy estereotipados y muy cerrados. Sin embargo, esta educación en masculino y en femenino sí nos coloca en una posición determinada en el mundo y nos confiere ciertos privilegios o ciertas desventajas. Claro que el género no actúa solo, actúa también depende de la clase social de la que vengo, mi nivel educativo, el país de donde venga, mi identidad sexual, mi orientación sexual, el color de mi piel. Ya lo decía Angela Davis en los años 70, ser mujer en esta sociedad es una desventaja, más aún si eres mujer y negra. Pues imagínese ser mujer, negra y comunista, es toda una aberración. Entonces esta situación que ocurre en todos los aspectos de la vida también nos llega a la economía social y solidaria. Como nos educamos con hombres y como mujeres, en nuestras entidades de economía social y solidaria también participamos de manera diferente, entendemos de manera diferente el trabajo, los cuidados, participamos de manera diferente en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos y esto también nos lleva a tener desigualdades. Hay que reconocer que nuestro espacio en las redes y las entidades de economía social y solidaria se está trabajando mucho en la equidad de las relaciones de género y se ha avanzado mucho para superar algunas desigualdades que se viven en la economía convencional. Sin embargo, no nos podemos olvidar de los retos. Seguimos teniendo brecha salarial, seguimos teniendo infra representación de las mujeres en los puestos de dirección, de representación. Las mujeres seguimos teniendo más problemas para participar en los espacios de toma de decisiones, tanto formales como informales. Sigue habiendo relaciones de poder y sigue habiendo infravaloración a veces de las mujeres y de sus trabajos y de sus opiniones. Aquí el ecofeminismo nos da las herramientas para poder mirarnos, para poder evaluarnos, para poder identificar los roles, los estereotipos y las desigualdades y poder trabajar para erradicarlas. Para poder trabajar de manera conjunta y poder afirmar que, como dicen nuestras compañeras vascas de Redes Euskadi, la economía social y solidaria será ecofeminista o no será.